¡Muy bien carlanza, eh! Mucha gorrita de baterista, si no, no toco. Bueno, ya que estamos casi a fin de año, celebrando ahí la amistad y todo eso... Viene, viene de trabajar del tren. Parece la gorrita que le dan al ratoncito Ditchi y Scratchi cuando hace el curso de maquinista. Bueno, ya que estamos llevando fin de año y celebrando la amistad, los cumpleaños, las uniones, las despedidas del año y todo eso, vamos a este tema que cantó Ringo, que va a cantar Juan Pablo ahora, que es una oda la amistad, y con una ayudita de mis amigos, todos juntos, si nos ayudan con el ritmo, en las voces y todo, van a estar. ¡Muy bien! 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 Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy 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 bien!